Claro que hay piezas que van encajando y aunque Vizcarra se empeña en negar y dice pero no hay una prueba contra Vizcarra, hay colaboradores eficaces que dicen lo contrario. Y el propio expresidente ha dicho que está claro que hubo actos de corrupción en provías nacionales, provías descentralizado. Adscrita esta oficina al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El pez por la boca muere, señor Vizcarra. Vamos a ver qué dispone la justicia en los próximos días.